Música Vengan todas las aves, canta, no llores Que la vida tiene espina, pero también tiene flores La vida es mucho mejor, olvida, olvida tus penas Cambiando las cosas malas por las cosas buenas Tanza, tanza tu amor, sangra tu corazón Yo de todos unidos, soy una pala Lorena, Ortega, caballero, luce la... Para ti, venga ya a cantar 16 años, luce la fantasía, más para más te quiero Un diseño de Fran Romero, en representación de Arisal Renacar SN Jovencísima, tan solo, 16 años Ya no naciendo, hoy todos somos multicolores Pégate un poco más, te llaman los amores Olvida los temores, el tiempo se nos va Pégate un poco más y vuelves las cadenas Sustentando la faktiskt, el tiempo de laảnza Un diseño de Francia, tan solo, 13 años Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y luego, y ahora una excusa, recogiendo a plazas, cerrando, tan solo quiero más, más, más de ti, tan solo quiero más, más, más de ti. And I'm just gonna run, run, run to you, and I'm just gonna run, run. ¡Voy cambiando con la vida! ¿Sabonas tu libertad? ¿Voy a vivir que son dos días? ¿Dónde te dice el amor a mí otra vez? ¡Vete, bórame otra vez! ¡Ven, castigame con tus deseos más! ¡Que mi corazón guarda para ti el amor! ¡Vete, bórame otra vez! ¡Vete, bórame otra vez! ¡Que la boca me salde tu cuerpo! Y te espero en mis manos por el mundo, la recuérdalo bien Solo se vive una vez Si te quieren amargar con problemas y demás no te dejes convencer Solo se vive una vez Muchísimas gracias de verdad, buenas noches Gracias a todos y que Dios les bendiga Un aplauso que se oiga en el mundo entero Guapísima, bellísima, fuerte a todas Diseñador David Hernández Páez Se presenta a Pirotecna San Miguel S.L. Entrega Don Ramón Juárez Ojeda Consejal del Área de Turismo Fantasía Sacrificio Diseñador David Hernández Páez Patrocina Hotel Patria Tropical Enhorabuena Y entrega el premio Don José Carlos Álamo Ojeda Consejal de eventos y festejos Tamara Fis Lorenzo Que entrega Don Mario Pérez Sánchez Saltaña y presidente De su ayuntamiento De San Juan José De Miracana Señoras y señores Señoras y señores El Carnaval de Mazpaloma 2014 Ya tiene reina ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.